Hola, Dios te bendiga. Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a este video en el canal donde hace poco hemos presentado la reseña en forma y contenido de esta, que es la traducción Reina Valera 2020, que te dejo aquí el link de ese video donde, bueno, mostramos no solamente la reseña en forma y contenido, sino también los diferentes formatos que nosotros en el canal tuvimos disponibles para poder mostrarles esta Biblia. A su vez también, hace poco también, desde su perspectiva de intentar combinar allí y leer y poder cotejar pasajes de la Reina Valera 2020 en contraste o en comparación con la Reina Valera 60. También hicimos ese video que es bastante edificante y nos saca muchas dudas, que te dejo aquí el link de ese video en particular. Pero ahora tenemos el privilegio de estar con Ricardo Moraleja, desde la Sociedad Bíblica de España, para poder hablarle un poco de todo el proceso de lo que fue la traducción de la Reina Valera 2020. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo está? Cuéntenos. Muy buenos días, Rodo. Encantado de estar y poder estar aquí contigo, charlar contigo en esta mañana o en esta tarde, porque yo estoy aquí en Madrid, en España. Y el que tiene el privilegio soy yo de poder estar hoy participando en esta charla, en esta conversación contigo y con todos los amigos del canal de Vida Plena. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, cuéntenos un poco la trayectoria que lleva dentro de la Sociedad Bíblica de España y cuáles son sus funciones específicas para que la gente comprenda la responsabilidad que usted tiene dentro de este proyecto. Bueno, soy un privilegiado, siempre lo digo, porque trabajo en lo que me gusta, en lo que disfruto y además por lo que siento vocación. Llevo 25, casi ya 26 años en Sociedad Bíblica de España y, bueno, pues coordino o dirijo el área de traducciones y ciencias bíblicas, coordinado varios proyectos de traducción y también, evidentemente, pues soy traductor de textos de Antiguo y de Nuevo Testamento. Muy bien, y dentro de lo que es la Reina Valera 2020, porque vamos a meternos en el proceso y varias preguntas que tenemos dentro de lo que es la entrevista, pero hay un punto que es muy atractivo también, que tiene que ver con los formatos en que se presenta la Biblia. Algunos presentamos nosotros en el canal, pero cuéntenos ustedes de la amplitud de posibilidades en que se pueda conseguir esta Biblia. Mira, he estado, tengo que confesar, lo he estado cotilleando un poco y viendo algunos vídeos de tu canal y sin duda yo creo que tú darías mejor información que la que yo tengo a este respecto, ¿no? Entonces he pedido colaboración a un amigo nuestro común, Gonzalo Soriano, hemos estado comentando sobre lo que ya está editado y lo que va a salir próximamente. Y lo que podemos decir es que respecto a Reina Valera 2020, ya la tenemos en los formatos habituales y conocidos por todos los lectores de Reina Valera. Lo tenemos en el tamaño manual, en el tamaño mediano, en el formato de bolsillo y próximamente lo tendremos también en un tamaño gigante. Ateniéndonos a las encuadraciones o a los acabados, pues también los que vienen siendo los habituales, en el de edición rústica, que es la más barata, con una pequeña solapa, el acabado en flex, en imitación piel, semipiel, ¿no? O símil piel, perdón. Y también hay que decir que respecto al papel, pues se ha hecho, pues como también viene siendo habitual, en un papel ultrafino o muy fino y algunas de ellas pues con letra grande. Porque claro, a veces nos dicen, mira, queremos una biblia pequeña pero con letra gigante. Eso es muy difícil de conseguir. O haces un papel muy fino, muy fino y si eso te permite poner la letra más grande o lo haces con una letra grande y tiene que ser un volumen también pues lógicamente pues extenso, ¿no? Y también pues los acabados pues con cremallera, como ya muchos de los que usan el texto de Reina Valera conocen desde ediciones muy anteriores, para formatos de bolsillo y ediciones para jóvenes, para gente más jóvenes. Y próximamente dispondremos de la edición de estudio y también una edición con letra gigante. Pero vamos, recomiendo entrar en la web todobiblia.com y ahí van a poder encontrar toda la información que precisen. Y también, como no, en los vídeos de presentación, estos vídeos magníficos que tú, Rodo, preparas y que, como digo, son excelentes para conocer nuestro catálogo de publicaciones. Gracias, muchas gracias. En sí, es un placer. Para mí me entusiasma muchísimo lo que hago y disfruto mucho de lo que hago. Realmente es una, es una, ¿cómo le puedo decir? Un privilegio de parte del Señor poder ser presentador de Biblias, de contenidos que realmente edifican. Pero tenemos el privilegio de poder presentarles una traducción nueva que tiene, más allá de todo, especificidades y también comparaciones muy exactas con la ya conocida Reina Valera 60. Pero quiero preguntarle, ¿cuáles son y cuál fue el proceso de la conformación de la traducción? ¿Cuántos años? ¿Cuántas personas? Y en sí, ¿qué especificidades tiene la traducción Reina Valera 2020? Bueno, responder a esta pregunta, como creo que tenemos un poco de tiempo, me voy a esplayar un poquito. Duró varios años, duró unos cinco años el proceso de revisión. Con todo el cariño, quiero matizarte algo que estás empleando la palabra traducción. En realidad no hemos hecho una nueva traducción, es una revisión de una traducción que ya existía. Y eso tiene sus implicaciones. El objetivo es el mismo, que la palabra de Dios llegue a todas las personas. Es lo que dice Casiodoro de Reina en la introducción a su Biblia. Y eso es el mismo sentir para nosotros. Pero luego, la forma en la que se trabaja una traducción y una revisión no es exactamente lo mismo. Bien, dicho esto, hay que empezar diciendo que emprendimos el proyecto teniendo, ¿cómo diría yo?, teniendo conciencia de la necesidad de hacer una nueva revisión. Porque con el paso de los años, las traducciones se quedan desfasadas. Se produce una brecha de comprensión entre el texto y el lector y los oyentes. Por tanto, se hace necesario ponerlas más a tono con las formas contemporáneas de la lengua. Y este es un proceso que conviene realizarse más o menos cada 30, 20, 30, como mucho cada 40 años. Porque, como digo, las lenguas evolucionan. Entonces, si queremos que el texto llegue con claridad y sea inteligible para los nuevos públicos, es necesario hacer ese ejercicio. Pensemos que Casiodoro de Reina publica su Biblia en Basilea en el año 1569. Y apenas habían transcurrido 33 años cuando ya Cipriano de Valera y con él ya otros, consideraban necesario emprender una nueva revisión. Y en estos 450 años, con el número redondo, que han pasado, han tenido lugar unas 20, 20 y tantas revisiones del texto. Bien, os he dicho todas estas cosas. Hemos de saber que esta revisión es el fruto del trabajo, del compromiso y de la responsabilidad de Sociedad Bíblica de España. Un compromiso, yo diría, histórico, que viene desde hace muchísimos años y que sigue siendo una constante para nosotros, como traductores, como lectores y como oyentes del texto Reina Valera. Así que podríamos decir que el trabajo realizado no es más que un ejercicio de continuidad, con lo ya realizado en épocas pasadas, participando de forma activa en la revisión, por ejemplo, la de 1909, en la de 1960 y la más reciente, la de 1995. Y también es un ejercicio de continuidad en los mismos niveles, a mí me gusta decir, de fidelidad y de respeto. Fidelidad y respeto a qué? Al texto original, a la tradición textual Reina Valera y a los mejores textos bíblicos en sus lenguas originales, en hebreo, en arameo y en griego, en el caso de la Biblia. Hay que decir también que este es un proyecto que se llevaba gestando desde el año 2015. En ese año, en el 2015, se llevaba gestando mucho antes, porque ya habíamos hecho consultas para valorar si era necesario hacer una revisión del texto y cómo hacer esa revisión. Pero en el año 2015 se constituye el primer comité de trabajo, un comité, yo lo diría, multidisciplinar, porque estaba formado por filólogos, por lingüistas, por estilistas y por teólogos. Todo ello bajo la dirección y la supervisión del Departamento de Traducciones de Sociedad Bíblica de España. Y una vez que ya habíamos marcado los parámetros, que hablaremos de ellos, en los que íbamos a realizar la revisión, pues empezamos todo el trabajo. Nuestro objetivo era haber publicado esta revisión en el año 2017, coincidiendo con el aniversario de la reforma. Pero no pudo ser. La envergadura, la complejidad que ha supuesto hacer este trabajo en los estándares que nos habíamos fijado desde el principio, nos llevó a dilatar un poco más el tiempo de entrega. Y finalmente, y gracias a Dios, la revisión salió a la luz en el año 2020. De ahí lo de Reina Valera 2020, porque fue el año en el que vio la luz. Reina Valera 2020, ¿no? Qué mejor, porque suena redondito. Es como así, como que de repente Dios lo estipuló así, y así se dio aún en medio de la pandemia, ¿no? Lo que fue lanzar o dar a conocer una nueva revisión de la Reina Valera, pero en medio de la pandemia, ¿no? Y creo que fue un gran desafío para todos. En sí, hay especificidades que tiene la Biblia con respecto a la expresión de diferentes cosas que cambiaron y otras que se siguen manteniendo muy similares a las anteriores revisiones. Y, de hecho, en muchos aspectos, le digo Ricardo, comparando en ese video que le dijimos a la gente, hay muchos pasajes que con la Reina Valera 60 son exactamente iguales. Pero a mí me llamó mucho, como latino, como argentino, me llamó mucho la atención que siguieron manteniendo los modimos del lenguaje castellano neutro. Háblenos un poquito al respecto de esa y de otras especificidades de la Reina Valera 2020, por favor. Mira, agradezco que podamos estar hablando de esto, porque muchas veces los que nos dedicamos a la traducción estamos, bueno, pues como puedes ver, en los despachos, aquí haciendo nuestro trabajo y a veces nos cuesta mucho escuchar y percibir la recepción de nuestro trabajo en las comunidades de fe, en las iglesias, en las familias o dondequiera que se use el texto. Y a veces no podemos explicar cosas que nosotros damos por hecho, que se saben, pero que luego en realidad no es como pensamos, ¿no? Pues bien, lo primero que quiero decir es que desde el comienzo tuvimos muy claro que estábamos llevando a cabo una revisión, no una traducción. Y enfatizo esto porque a veces he escuchado por ahí hablar de la nueva traducción Reina Valera y no me refiero a hoy, digo que incluso cuando te acercas a una librería te dicen no, no, la nueva traducción Reina Valera, no, no, no es correcto, no es una traducción, es una revisión, la revisión de una traducción bíblica, que además yo diría que no es una traducción bíblica o cualquiera, sino es una que es mayoritariamente valorada y amada por cientos de miles de cristianos evangélicos y no evangélicos para los que este texto es su Biblia, es la Biblia del corazón. A mí me gusta decir que es la Biblia con la que han crecido física y espiritualmente. Entonces, por tanto, cuando empezamos el trabajo debíamos tener claro, por un lado, evitar modismos, perdón, evitar modificar la traducción dejándonos llevar por nuestros propios gustos, por las modas o incluso por nuestras propias opciones esegéticas. Y esto quiere decir también que debíamos respetar las opciones de traducción que siguieron Casiodoro, primeramente Casiodoro de Reina y después Cipriano de Valera cuando revisó aquel texto. La verdad es que hoy sabemos que un texto, cualquier texto, sea un texto bíblico o un texto de cualquier obra, puede tener distintas formas de ser traducido y todas igualmente legítimas, todas igualmente válidas. Pero claro, al revisar hemos tenido respeto primeramente por la opción esegética que ellos escogieron. Cuando había varias posibilidades de traducción siempre nos hemos decantado por las que ellos escogieron, porque a fin de cuentas la autoría es de ellos, de Casiodoro de Reina fundamentalmente y de su primer revisor, Cipriano de Valera, no es nuestra. Al hacer el trabajo nos hemos ido dando cuenta que en las distintas revisiones que se ha hecho a lo largo de la historia no siempre se ha tenido en cuenta este criterio y luego pondremos algunos ejemplos. También fuimos plenamente conscientes de que debíamos ofrecer un texto fluido, un texto ágil, un texto en un buen castellano actual. Pero claro, estamos con la Biblia y la Biblia tiene que sonar a Biblia, tiene que saber a Biblia. Entonces, ¿dónde colocas el límite para hacer una revisión que vaya más allá de esto? Eso es muy peligroso y es muy complejo. Pero como digo, queríamos un texto que conservase el aroma propio y las características de Reina Valera. En este sentido, nos sirvió de criterio un trabajo excelente que publicó hace ya unos pocos años el escritor Andrés Trapiello. Si alguien no lo conoce, Andrés Trapiello es un gran literato, un gran escritor y él es un gran amante del Quijote. Bueno, pues él ha leído durante muchos años el Quijote, ha escrito mucho sobre el Quijote, muchos artículos sobre este libro y un día decidió poner el Quijote en un castellano actual. Pero un Quijote que lo leyese en castellano actual, pero que sigas notando que estás ante una obra del siglo XVII. Claro, es un texto que permite que un lector medio lo lea y lo entienda sin demasiadas dificultades y que tengas que ir constantemente a un manual para que te vaya aclarando términos que ya no entiendes o expresiones que están en desuso. Pues bien, este es un poco el nivel que nosotros nos pusimos. Que sea Reina Valera, que siga sonando a Reina Valera, pero que al mismo tiempo sea un texto que se entienda. Que el lector se dé cuenta que le has facilitado el trabajo, pero no que le has transformado el texto hasta convertirlo en una cosa que ya no sea Reina Valera. Pues bien, todo el equipo de revisores pusimos lo mejor que teníamos para intentar hacer ese trabajo. Un trabajo que no desmereciese, por otro lado, de lo que había sido todo el trabajo de toda la tradición Reina Valera. Todas las revisiones anteriores a esta. El reto era conseguir un texto que con el tiempo se convirtiese en el texto bíblico de referencia. Como dije antes, el texto de corazón para los cristianos y las cristianas del siglo XXI. Y ahora sí, ¿cómo lo hicimos? Hombre, podríamos tener uno, dos o tres charlas de estas y hablar de muchas. Pero vamos a coger un poco las más, al menos las que a mí me parecen más significativas. Por un lado, hemos respetado escupulosamente la base textual de la Biblia del oso. Algunas veces nos dicen, oye, ¿cómo es posible que cuando yo utilizo la Reina Valera y luego lo comparo con una versión contemporánea de la Biblia, oye, que hay textos que aquí son más largos o aquí son más cortos o aquí parece como que le habéis quitado o habéis añadido? Bueno, eso es una cuestión que tiene que ver con bases textuales. Nosotros somos conscientes que Casiodoro utilizó la mejor base textual a la que pudo acceder. Además, en unas condiciones dificilísimas, huyendo de la Inquisición, pero fueron sus opciones. Entonces, nosotros no nos sentimos, para nada, capacitados para modificar eso en el texto, sin notas. Luego también hablaremos de esto. También nos hemos ceñido escupulosamente, otra vez lo digo, a las opciones exegéticas originales. Solo nos hemos permitido hacer algunas ligeras modificaciones en pequeños aspectos exegéticos que considerábamos necesarios porque creíamos que eran variantes que podían aclarar o mejorar la comprensión del texto. Nos hemos adecuado también a la normativa gramatical y ortográfica más actual, la que sacó la Real Academia de la Lengua Española en el año 2010. Esto ha afectado especialmente, por ejemplo, a las normas de acentuación. Se han eliminado algunos acentos ortográficos en los fenómenos demostrativos, en los alberios, en los indefinidos. También se ha percibido esto en la puntuación. Se ha relajado un poco el uso de los signos de puntuación. Esto es un poco la tendencia actual. Y si puedes evitarlo, intentas quitarlo porque así consigues un texto más fluido de lectura y de comprensión. Siempre que se pueda. No se trata de ir alegremente quitando los signos de puntuación. A veces me encuentro lo contrario. Ahora cuando lees algunos libros o algunos artículos y demás, te das la sensación de que el que está poniendo los signos de puntuación es como el buen sembrador. Va tirando los acentos y va tirando las comas. La pongo aquí, la pongo allá, aquí me parece que pongo un punto y coma. Ni una cosa ni la otra. Hay que seguir la norma, pero una norma con cierta relajación que permita una mejor comprensión. Y eso es lo que hemos intentado. Se han sustituido palabras que han dejado de ser comprensibles para la mayoría de los lectores del texto Reina Valera. La gente más mayor, generaciones anteriores, pues leían aquello de los publicanos y el que más o el que menos entendía que era un publicano. Hoy ya es difícil. Entonces, oye, pues se entiende quizá mejor hablando de un recaudador de impuestos. Pues lo hemos hecho. También se han sustituido palabras que, aunque hoy entendemos su significado, no reflejan con precisión el significado del texto original. Y hay una, por ejemplo, que ha creado una cierta tensión en algunos. Ha sido muy poquitos, pero ha habido algunos. Por ejemplo, la expresión santos. Santos es una expresión que utiliza Pablo. Pero cuando Pablo lo está utilizando, a menos yo que vengo de un país de tradición católica, el concepto de ex-santo no coincide con lo que Pablo tiene en su cabeza respecto a un santo. Santo no es aquel que está en un altar subido. No es alguien que hace milagros. Sino que se está refiriendo a aquellos que forman parte de una comunidad de fe. Hemos intentado buscar una expresión que diese un pelín más acertadamente en ese sentido. Las monedas. Está muy bien lo de los denarios, los dragmas. Pero claro, ¿quién sabe qué era eso? Te haces una idea, cuando tú estás leyendo un texto, de lo que costaba realmente aquello. Pues bueno, lo hemos adaptado a unas referencias que puedan ser actuales para nosotros. Cuidado, evitando los anacronismos. Tú no puedes leer un texto y que ahora te suene que pagó algo con 50 dólares. O con 3 euros, porque eso no tendría sentido. Buscamos unas expresiones que puedan ser inteligibles, pero al mismo tiempo respetuosas con el texto. Y lo mismo pasa con las pesas, con las medidas. Como se habla del gomer, o del ciclo, o del talento. Pues oye, buscamos referencias actuales. También hay expresiones que ya tienen una cierta tradición. Las repetimos. Pero claro, que tú ahora le das el texto bíblico a una persona que no ha leído nunca la Biblia. Dice, no entiendo de qué me estás hablando. Conozco las palabras, pero no sé lo que significan en conjunto. Expresiones como, hallar gracia a los ojos de... ¿Qué es hallar gracia? Bueno, o expresiones como los hijos de los hombres. Lo que pasa es que las mujeres no participaban. Se refiere a los colectivos humanos o grupos de seres humanos. Hablé en mi corazón. Hombre, la imagen poética es muy bonita. Pero hablar en tu corazón, hoy diría, me dije a mí mismo. Es un poco ese diálogo interior contigo mismo. Entonces, hemos buscado expresiones alternativas que se comprendan mejor. Y también se ha procurado ofrecer una redacción más ágil, ordenando las palabras dentro de la oración, sin perder también, repito, ese espíritu reina valera. En la medida de lo posible se ha evitado realizar cambios que pudieran alterar sustancialmente aquellos pasajes que todos conocemos desde pequeños, que los reconocemos cuando los leemos o cuando los escuchamos, que tienen mucho peso de tradición y que ahí no podemos cambiar. Un salmo 23, por mucho que queramos, tiene que seguir sonando como ha sonado siempre. Y ahora, por no alargarme más, la colocación, por ejemplo, de los textos poéticos. Hoy se imprimen como tales, de manera que el lector, cuando abre la página, se da cuenta que está delante de un texto poético. Ya no está colocado igual que un texto narrativo. Tiene una serie de particularidades que te hace reconocerlo y no solamente lo reconoce, sino que ya te predispone para que tú leas ese texto en las claves de lectura de un texto poético, lo cual también facilita la comprensión. Estas son algunas de las cosas, pero podríamos hablar de muchas más, pero creo que estas son las más llamativas. Y como hay muchas más, a todos aquellos que lean Reina Valera del 2020, la revisión, pues seguro que encontrarán muchas más y esperamos que sea para ellos algo gratificante. Sí, siempre la palabra de Dios permanece para siempre, pero sí es verdad, como estamos hablando de los cambios en el modo de decir, las significaciones, el uso de palabras. Pero bueno, siempre en todo cambio se encuentran estos periodos de adaptación donde a uno no le queda otra más que seguir por ese lado. Ahora, lo que sí es verdad, y bueno, reconozco la intención de la Sociedad Bíblica de España de seguir utilizando ciertos modismos del castellano neutro, porque también en España se habla así, más allá de entenderlo desde el punto de vista de cómo lo dijo Casiodoro de Reina y luego la revisión de Cipriano de Valera, que realmente les digo, si ustedes quieren leer esas Biblias, hoy en día no se entendería la mayoría de lo que dijeron por las expresiones del castellano de aquel entonces. Ahí recién uno entiende por qué es necesaria las revisiones hasta llegar actualmente a lo que es la Reina Valera 2020. Teniendo el cuerpo, una de las cosas que nos preguntaban para hacerle también la pregunta es, ¿cuáles son los escritos utilizados? Si bien viene de lo que fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿cuál es el aparato crítico que se utilizó para la conformación de esta revisión? Bueno, la base ya estaba dada, la base textual la teníamos, entonces lo que sí que hemos hecho ha sido trabajar a varias manos. En la imagen central lo que teníamos era el texto de Casiodoro, la revisión de 1960, pero también hemos tenido la de 1995, hemos tenido la de 1909 y no al final, sino en un lugar muy importante, 1569. Pero claro, estamos en nuestra época, entonces eso nos ha llevado a tener que también mirar los mejores textos bíblicos actuales, desde donde se hacen las traducciones actuales de la Biblia. Para el Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea de Estud, el texto masorético, y para el Nuevo Testamento, las ediciones críticas del texto griego del Nuevo Testamento. Claro, cuando ves que hay diferencias, nosotros hemos dicho, no hemos tocado en texto la base textual de Casiodoro, pero sí hemos incluido notas a pie de página que saldrán en la edición de estudio, en la que podrán ver los que la usen, esos cambios, esas variantes textuales que aparecen en unos manuscritos y que no aparecen los que utilizaron ellos, pero eso aparecerá todo en el corpus de notas a pie de página. Así es. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por su tiempo invertido en este video y a todos los demás les decimos que la Biblia Reina Valera 2020, a través nuestro puedes conseguirla en los links de compra en Amazon, que están en la descripción del video o en el comentario destacado. Igualmente, la Reina Valera 2020 recién empieza, vamos a tener más videos acerca de esta versión de la Biblia, más formatos que les mostraremos, pero recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, pueden comunicarse al número que figura en pantalla. Vamos a estar aquí para atenderlos con responsabilidad y estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo. Así que sigamos adelante, firmes, sabiendo que la obra del Señor y todo el trabajo que hacemos en ella no es en vano, porque Dios dará recompensa a cada uno según fuere nuestra obra. Sigamos para adelante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias.